Así como Camila desde Buenaventura y José desde Cúcuta, muchos colombianos que se benefician de los programas del Gobierno Nacional y el Ministerio TEC se conectan a lo largo y ancho del país. Pero ¿cómo la información que Camila o José y los demás beneficiarios envían desde sus casas se visualizan en Datatic en Bogotá en tiempo real? Cuando Camila se escribe en nuestros programas, su información es enviada a los centros de datos de Datatic. Utilizando el desarrollo de software a medida y tecnología de punta para el manejo de grandes volúmenes de datos, es posible que visualicemos en tiempo real la información de una manera sencilla en las pantallas de Datatic. Desde el centro de monitoreo y analítica se puede ver, por ejemplo, el funcionamiento de las zonas digitales, los centros digitales y los hogares conectados. Esto a través de la interoperabilidad con los centros de datos de los operadores y Datatic. Además, gracias a todo esto podemos ver qué personas se van inscribiendo a nuestros programas y muchos datos que permiten tomar decisiones estratégicas desde el Ministerio para que los programas cumplen con su propósito, transformar la vida de todos los colombianos.